¿Qué tal televidentes de Despierta Millano? Dentro de Notas Curiosas nos encontramos hoy, como yo la denominé, la carne ambulante pero el señor Agustín nos va a decir de qué se trata. ¿Qué tal Agustín? Buen día, ¿cómo están? Buenos días para todos. Pues ofrezco la carne asada a la carreta, la mejor carne del llano. ¿Es decir que la carne ambulante no? Ambulante, no, ambulante, la carne de la carreta. Bueno, ¿y de dónde nace esta idea? Es que es bastante curioso y de todos nos causa, ¿verdad? Como risa, pero nos gusta. El problema es la situación, el que quiere trabajar, trabaja, sin necesidad de hacer males a nadie ni nada, trabajar. Bueno Agustín, ¿el gobierno no te dice nada por qué andes con esta carne? No, por el momento no, por el momento no. No me han dicho nada ni para nada. Bueno, pues un trabajo típicamente llanero. Típicamente llanero y además lo haces muy en tu rol de asadero prácticamente y de asar esta carne. Bueno, te pregunto, ¿las ventas son buenas? Pues ahorita están bajitas, pero cuando se ponen, ponen buenas. ¿Y es compañía de música? Sí, música y todo. Un poquito de volumen ahí. Música y todo bien atendido. Sus cachos y al llano. Bueno Agustín, ¿cuál es ese mensaje que tú dirías a todos los televidentes que en este momento te están viendo cuando te vean por ahí pasando? ¿Cuál es ese mensaje llanero que tú les das? Pues que me colaboren y ayuden al talento que hay ahorita, sí, al llanero que trabaja, no sé si no trabajar para salir adelante y no hacerle mal a nadie. Bueno Agustín, ¿tú eres de acá del llano? No. ¿No eres del llano, Dios mío? Soy cundinamarqués. De cundinamarca y en el llano, si lo ven televidentes y trabajando. Llevo arduo tiempo estar acá, entonces se puede seguir el llano. Bueno, cundinamarqués, ¿con tu hijo? Sí, con el menor. Bueno televidentes, yo creo que yo los dejo hasta aquí en este momento porque yo, lo que soy yo, mejor dicho, voy a probar. Agustín tiene que darme la prueba de esto, vamos a ver qué tal es esta carne y además los invitamos, ya saben, el hombre está andando por todas las carreteras de Villavicencio. Si lo ven, cómprenlo, apóyenlo, ayudenlo, es un trabajo diferente, es algo muy creativo, muy bonito y además un hombre que no es del llano, haciendo por el llano. Agustín tiene que darme la prueba de esto, vamos a ver qué tal es esta carne y además un hombre que no es del llano.